...me encuentro exactamente lo mismo, que tiene un perfil en Facebook donde se relacionan con sus familias, sus amigas, pero sin embargo su perfil de LinkedIn lo tienen absolutamente abandonado, porque no tienen tiempo. Entonces, bueno, sí que creo que hay una asignatura pendiente que comentabas tú hace un momento, Ainoa, que es la trata de visibilidad de la mujer en Internet. Yo tuve la ocasión de participar en un proyecto llamado Objetivo 15, que se desarrolló entre los años 2010 y 2011, impulsado por el que fue el Ministerio de Igualdad, y ese objetivo principalmente estaba encaminado a trabajar a favor de la paridad de los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa. Tuve la suerte de ser seleccionada, entre otras 30 o 40 candidatas a nivel estatal, y participamos en un proceso de coaching y de entrenamiento, y también de diagnóstico, nos diagnosticaron. ¿Qué os pasa? ¿Por qué no estáis todavía preparadas para poder formar parte de un consejo de administración? Y fijaos que en un grupo de personas muy diferentes, de sectores desde la biotecnología hasta la educación, muy diferentes, teníamos algo en común todas, y es que no trabajábamos la visibilidad, no en Internet, sino fuera. Con lo cual, la conclusión a la que llego es que lo que fuera de Internet no está resuelto, Internet no lo va a resolver, por muchas bondades y muchas herramientas que tengamos. Pero sí creo, y ahora creo que me estoy adelantando ya a una pregunta que voy después, sí creo que Internet nos puede ayudar a resolver esta asignatura pendiente más fácilmente, dedicándole menos tiempo, y insisto, creo que las mujeres debemos especialmente, nosotras, por este tipo de carencias, ser inteligentes y listas a la hora de utilizar las herramientas que Internet y los entornos digitales ponen a nuestra disposición. Sí, yo creo que de la visibilidad, los últimos datos, porque al principio en Twitter se movían más hombres que mujeres, en un porcentaje, o sea, primero entraron, igual que en Facebook, primero entraron las mujeres, o masivamente las mujeres y los hombres fueron más tarde, en el caso de Twitter es al contrario, empezaron primero los hombres y después más o menos las mujeres, y actualmente más de la mitad, dicen, de los usuarios de Twitter somos mujeres, tuiteamos más, en algunas estadísticas dicen que, por ejemplo, ¿ha visto una mexicana que las mujeres mexicanas tuitean 2,5 veces más que los hombres? Es que es mucha diferencia, ¿eh? O sea, si somos más de la mitad y tuiteamos el doble, ¿por qué no es el doble? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en la visibilidad hay dos... Pero igual tiene que ver con el tiempo que hace, que estamos haciendo esto, o sea, estas estadísticas están asentadas o son recientes. Es que estamos hablando de herramientas que tienen 5 años. Claro, sí, sí. Pero con este nivel de actividad, los años de 5 años, da para muchos. No, pero bueno, en general quiero decir que hay un... Siempre es el dilema de... Igual que pasa en las empresas, ¿no? O entras... Tienes dos opciones, o entras en el juego de lo que han creado los hombres, y entras en ese juego y te visibilizas en ese juego, o creas otro tipo de juego que, pues como siempre, será siempre considerado menor, porque parece que lo cotidiano es menos importante. Lo que dicen las marcas es que les gustan las mujeres porque dicen que generan confianza en la marca. Es decir, nos buscan a las mujeres para que hagamos publicidad de las marcas y para eso sí parece que es interesante. Es decir, que hay estudios de marketing, o algún estudio en el que dice que las mujeres generamos más confianza. ¿Y por qué esa confianza no nos sirve para ser más visibles? Joder, pues personas que generan más confianza deberían ser más interesantes. O sea, si yo tengo un negocio y yo genero confianza, la gente me tendría que comprar a mí. Pero es que no estamos jugando con los mismos parámetros. Es que yo creo que son cosas diferentes. La visibilidad y la confianza son cuestiones distintas. Pues eso es lo que estoy diciendo, que eso es una pena. Bueno, ahí estoy significando, ¿eh? Pero quiero decir que la visibilidad, el juego de la visibilidad es un juego en el que las reglas ya están puestas. Y las reglas no las hemos puesto nosotras. Entonces, podemos, quizás, yo no digo, por eso no digo confrontar, pero sí que se incluyan cosas. Por ejemplo, si en Twitter lo que te hace subir en un ranking es que tengas muchos RTs. ¿No? Muchos RTs. Entonces te dicen los expertos, si quieres tener visibilidad en Twitter, tienes que poner información para que la gente te retuitee. Porque eso es lo que cuenta. Pero a mí no me interesa. A mí eso no me gusta. Entonces, si yo quiero que me vean, puedo hacer ese juego. Y lo sé hacer. Es fácil hacerlo, pero no quiero. Entonces, los que decimos, bueno, ¿y por qué no hacemos rankings en los que se entienda que esa relación o esa conversación puede ser también interesante para el desarrollo profesional? Yo aprendo mucho más hablando con otras personas que leyendo un post. Entonces, quiere decir que se pueden compartir o repensar las formas en las que se hacen esos rankings para que haya esa visibilidad. Lo que no es normal es que con tantas usuarias mujeres que hay en las redes sociales, que, por ejemplo, que en los rankings de las 30 más de lo que sea, igual haya de 30 hombres, dos mujeres. No es normal. Pero no es un boicote preparado por los hombres para que las mujeres no parezcamos visibles, ¿no? No es eso. Yo no soy cosita. Me estaba asustando. No, no. Sí, hablando. Es que no quiero decir que... Me llaman al orden aquí. Que no hay conciencia. A ver, que los chicos no lo hacen en contra de nosotras. Yo no digo que los chicos vayan en contra de nosotras, sino que ponen unas reglas y por lo que sea, como van antes que nosotros, si tienen más tiempo, tienen lo que sea, o porque las reglas son históricas y vienen de hace mucho tiempo, pero a que no lo haces con mala intención, los pocos chicos que estéis aquí, ¿no? No lo haces con mala intención. Porque ellos quieren estar... Por ejemplo, si tú quieres estar arriba en el ranking, ellos también lo hacen. O sea, no es... Yo no digo que vayan contra nosotras, sino simplemente ni siquiera lo han pensado. Creo yo. Bueno, no sé si lo habéis pensado. Si habéis pensado en eso. Creo que ni siquiera es intencionado. Si te parece, Ainhoa, no es intencionada la interrupción, ¿eh? Es que de casco Ainhoa, es que de casco Isabel, es que de casco... Muchísimas gracias por ese debate, que yo creo que se podía extender muchísimo más tiempo, pero, bueno, pedimos disculpas al resto de personas porque nos estamos ya pasando unos poquitos minutos respecto al horario de esta primera mesa y pedimos disculpas también porque, bueno, al final hemos decidido que, bueno, también Ainhoa aporte su visión dentro del colectivo también, pues el magisterio que creemos que es muy interesante, ¿no? Como las alumnas y alumnos, pues futuras profesores y futuros profesores también tienen esa visión que habéis aportado. Vamos a disfrutar durante unos minutos de Mago Valen, de Fábrica de Magos, y yo creo que... Has visto, se ha equivocado. Ha dicho disfrutar y del Mago Valen. No, no vamos a disfrutar. No, 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 no. Eso no lo tiramos. Bueno, pero esto... Si va a empezar un espectáculo, hay que utilizar el lenguaje del espectáculo. Y el lenguaje del espectáculo es darle las gracias en forma de aplausos. Y una cosa también para el Mago Valen, la Fábrica de Magos, que tenemos que... No se marchan, ¿eh? Ainhoa, Mertz y Isabel... No, no, cerrar las puertas. Y si se marchan, les trasladen una pregunta por las redes sociales. No pasan nada. Vale, vale, vale. Bueno, si hago, veis, es que no soy virtual. Lo estoy intentando, estoy intentando poner en la red que me llevo 15 días a la red y me he perdido dos semanas. Me han pedido que sea breve y la verdad es que casi, casi no sabía ni qué hacer. Yo estoy realmente emocionado de que desde Internet de Euskadi decida el que venga, porque ya sabéis cómo realizan las cosas y han dicho, vamos a llevar al mejor mago disponible que hay. Yo no soy el mejor, pero soy el mago que estaba disponible. Y dentro de estas pequeñas píldoras de conocimiento tan en boga en el lenguaje de Internet y en el lenguaje del mundo de la empresa y del mundo del marketing y tal, yo sí que os voy a dar, desde verdad, desde mi humildad, un pequeño consejo. Es muy interesante todo el tema de redes y todos me temo en muchísimo tiempo. Mi mujer dice que ha cambiado mi vida. Antes siempre he llevado una baraja en la mano y ahora llevo un uniforme. Sigo sin hacerla mucho caso, pero al menos dice, lo comparte de vez en cuando me llamas. Cosa que está muy mal y que prometo intentar con eso. Lo que sí os digo, que en el mundo de la informática y en el mundo de las redes, ya que hoy nos ocupa tiempo, tenemos que tener claro cuál es la visión y la misión de nuestro cometido. Y antes hablábamos de empresa, ¿verdad? Muchos de ellos, hemos tocado el tema de los emprendedores. Y hoy voy a poner un ejemplo, que dice que una imagen vale más que mil palabras, lo vamos a intentar. Me han dicho que no hago publicidad, entonces no voy a decir el nombre de la empresa. Se llama Fábrica de Magos, es una academia. Y lo mismo que ocurre con mi caso, yo creo que ocurre con el de la mayoría de vosotros. Tengo una idea, tengo un proyecto, lo plasmo. Pero, ¿cuál es el fin? A ver, las nuevas generaciones, ¿tú cuál crees que es el fin cuando creas un proyecto, una empresa? Bien, me alegro de que me hayas hecho esa observación. Te lo voy a decir directamente, se gira, se gira, se gira, buscamos las vueltas, buscamos el camino, pero al final no nos engañemos, cuando montamos una empresa, buscamos un fin. Que es el negocio. Y en este negocio además, bueno, yo paro un poquito porque normalmente cuando aplauden esto queda de maravilla, pero no hace falta escuchar mi amigo. No, 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 en este negocio además, muchas veces decimos, bueno, pero es nuestro proyecto. Decimos, mi empresa. No, no, aquí sí que, en muchísimos de los casos, entra tu familia, tus hijos, tu compañera y tal, porque, quieras que no, ellos hacen esa idea que desde el departamento de marketing, desde cuando has hecho el plan de negocio, te has planificado y ha dado unos resultados, no sé por qué, cómo lo hacen, pero en cuanto te ayudan, ese resultado se multiplica y aquello que empezaba bien se convierte en un verdadero él. venga, no te reprimas, di lo que estás pensando, y ya que haces esto, ¿por qué no lo haces de una vez bien? Acaba el trabajo. Me he ido a vivir de Bilbo a Baracaldo y me he vuelto más humilde. No, pero, ¿cómo te llamas? Ana. ¿Qué se le va a hacer? ¿Lo ves? Nombre de difícil masculino. Ana. ¿De verdad? ¿Cuánto quieres? Ya lo sabía. ¿En cuánto te he visto? ¿En cuánto te he visto? Esta que ha venido ahí de Barcelona directamente. Eres catalana, ¿verdad? Soy yo, soy yo. Ah, como veo que ya no soltaba el bolso, digo, se me ha caído la caída. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está. Bueno. Pues cualquiera de las cosas. Lo que pida la catalana. ¿De cuánto? De 500, va, 500. ¿Cómo te llamas? Ruth. Qué raro, Monsa. Ruth. No, 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 no. Mira, estás, 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 giramos, regiramos. De 500, ¿verdad? De 500, sí. Ah. Hosti, tú, nena. Hosti, tú, nena. De 500. Bueno, a ver, yo creo que después de, después de que el psiquiatra me ha dicho que lo hago brevecito, dejamos y vamos preparando la mesa para las siguientes y si les hemos despedido con un aplauso, pues las que vienen ahora no se puede ser menos. Pero al principio me estoy un poco tímido, los de la localidad es barata, os habéis sentado por ahí atrás, no sé si te den caso. Ahora, si vean, si estamos entre amigos, estamos como... ¿En casa? Claro, estamos conectados. Por tanto, no les vamos a dar un aplauso, sino que les vamos a dar una ovación. Venga. Y pedimos por favor que se vayan acercando a Arantxa, a Arantxa Mesa, a Arantxa Garrea, Ruth y también Marta Moreno. Mientras se van ubicando, les vamos presentando así brevemente a nuestra derecha. A nuestra derecha se sienta Arantxa Mesa de la empresa Sol Bilbao. Recordamos también la conexión a internet que está en Macumean, la ley o medio Macumean que se apribe a conectar. A continuación, después de Arantxa Mesa de la empresa Sol Bilbao, Marta Moreno, ella es abogada y pertenece a la asociación Internet Euskadi, es la defensora del asociado. Por cierto, no hemos dicho, pero imagino que todos que habéis entrado aquí en este evento os habéis llevado un folleto, no sé si tengo por aquí alguna unión, pero bueno, en ese folleto explica lo que muy resumidamente hace la asociación y por supuesto que estáis todas invitadas e invitados a asociaros. Muchas gracias, Baren. El folleto como este, tenéis la página web, hay un apartado que es socio y bueno, pues es completamente gratuito ese socio y podéis apuntaros. A continuación, de Marta Moreno, que como hemos dicho, pertenece a la asociación, si yo me hago con los carteles, sí. Ana Echegarría, también emprendedora, reemprendedora, bueno, un currículum que podría estar aquí cuatro horas y veterana, vamos a dejarla en veterana. Con experiencia. Con experiencia, que bueno, precisamente es la que nos vas a aportar y también agradecemos la presencia a Ruth Sala, que además nos viene desde Barcelona, con lo cual, doble agradecimiento por tenerla hoy entre nosotros, entre nosotras, los que hayáis venido por aquí y sin más, ya directamente os doy la palabra. Como hay tres micros, os facilito si queréis uno más. También deciros que en cuanto termine esta segunda parte de la mesa redonda que va a tratar el mundo de la innovación, el mundo del coaching y también esa parte del derecho, que son, pues bueno, representación de Ruth y Marta, que son ambas dos abogadas, tenemos ya preparada la hambroneta, creo que a todo el mundo se han dado un ticket a la hora de entrar y con ese ticket podéis disfrutar de una vida y además se puede quedar acompañada de unos piscolavis, comida, lo que quieras, ya cada uno puede adquirirlo a su libre voluntad, pero gentileza también de la asociación nos facilitamos el correspondiente refresco. Además que están prácticamente aniversarios, una iniciativa bonita, emprendedora y que os invitamos a conocer la hambroneta y lo mismo que hemos agradecido al Mago Valen, cuando agradecemos la presencia del Eire y el equipo de la hambroneta, directamente ya decimos que damos paso a la siguiente mesa de la hambroneta. ¿Veis que es micro? ¿Veis que os apagáis? ¿Veis que os apagáis? ¿Veis que os apagáis? Venga, es que recasco. A ver, es que recasco, internet es jadirig, ombidatxe a batik, eta bueno, un ben gaude, eta, bueno, espero dute interesgarle y es que os apagáis. Eta, bueno, así conais pizcabat a orkesten, y el launei edo, oeste en esqueo atzuei, eta niri ere, eta, bueno, a la ere 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 ase dingo dute, suposa, xendu temen gilleno orie erran un actide dako, eta a la ere 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 ere, comentaba que, bueno, un poquito, mi idea era presentar a mis compañeras, y luego ya, pues, hacer el turno de preguntas, y vamos a tocar los temas de innovación, derecho y coaching, que es un poquito el tema, y os comento un poquito pues lo que hacemos cada una, que no les he pedido por favor, mandadme aquí una historia, una, porque hacéis y ponerla rito, pero no os aburráis, eh. Pues nada, un poquito lo que hacemos nosotros en Sobibaba, pues es una empresa de comunicación multimedia, es elaboración de páginas web y aplicaciones para móviles, utilizando la realidad aumentada, y bueno, pues empezamos formando a dos mujeres de cuatro años y teníamos, y ahora ya es mixto, digamos, lo que teníamos y lo que teníamos bien claro es que teníamos que tener un código ético pues de defensa de la mujer, entonces hemos tenido que rechazar varios trabajos que no las protegían mucho, entonces, y os comento el portafolano Echevarría, vamos a ver, vamos a ver, sí, está, todo está, no, no, bueno, os cuento yo un poquito, simplemente, muy rápido porque igual, así sí, lo resumo rápidamente, yo soy una emprendedora de 50 años que he decidido que la tecnología, pero yo sí, yo creo que es un valor y hay que contarlo, creo que hay que utilizar las herramientas y la tecnología y para eso, pues en este momento hay que montar empresas porque es la única fórmula que de alguna manera nos da visibilidad que a mí me ha gustado mucho el tema que ha comentado Ainhoa aunque la sigo viendo de conectada y felicidades por el planteamiento y a Merce también pero sobre todo Ainhoa me ha parecido que el planteamiento que tú has hecho da lugar a que aunque nosotros o por lo menos yo que trabajo en el mundo de la empresa y en el ámbito de las personas y del coaching si las herramientas tecnológicas reflejan la sociedad que vivimos tenemos que hacer algo para cambiarlo y en eso estoy de acuerdo pero muchas veces también es verdad que las mujeres y os lo digo porque trabajo con mujeres que se tengan que reincorporar al mundo laboral aunque están en el mundo directivo a través de liderazgo de personas les cuesta y fundamentalmente tienen otras prioridades son su familia y otras áreas pero bueno yo finalmente contaros un poquito que me dedico al mundo empresarial de las personas y de la tecnología yo creo que con eso es suficiente para Ruth o Marta te lo leo yo léeme Ruth soy Ruth soy abogada estoy en las trincheras día a día con dos especialidades muy marcadas que apasionan mi profesión que es derecho en las tecnologías de la información y la comunicación y comercio electrónico miembro de la sección del derecho del colegio de abogados de Barcelona y una apasionada de las evidencias electrónicas cualquier rastro o movimiento que hagamos en la red y su valor probatorio asesor a empresas para el paso de negocio de analógico a digital asesoría de webs y a la administración pública para dar seguridad jurídica y transparencia a la administración electrónica derecho penal y violencia de género sé que sonar raro pero me apasiona el ejercicio de la abogacía desde el derecho penal y en combinación de ambas y derecho penal de género me he lanzado en un proyecto internacional con la asociación Minutes for Women creando un movimiento global a través de la red para llevar conciencia mundial acerca de la violencia contra las mujeres que trabajan mucho en el tema de la mujer eso es entonces un poco viendo un poquito el profil y tú que tenemos la primera cuestión a la que yo lanzaría bueno Marta preséntate perdona es que bueno yo no he hecho tantas cosas como ellas todavía pero en fin es que he tenido algún proyecto de emprendizaje en una cooperativa de software libre y soy abogada y también bueno doy clases en la universidad del País Vasco y digamos que las redes sociales tanto las he utilizado para la docencia como para darme visibilidad dentro de cuando tengo tiempo en bueno en mi profesión y bueno también para informarme sobre las nuevas tecnologías que es algo que me interesa mucho entonces bueno también intento asesorar empresas para pasar con mi compañera del tema analógico al digital y prestar atención a la seguridad y bueno creo que estamos en los mismos ámbitos laborales entonces también tendría algunas preguntas que realizarles a la primera mesa que me ha parecido muy interesantes sobre todo en lo que me toca en la universidad utilizando las redes sociales pero bueno igual si luego ellas me quisieran atender pues intentaba el tema Twitter y en clase todavía no lo he usado y quiero saber cómo funciona la primera pregunta que nos han planteado es un poco pues comentaros igual a las tres ¿no? ¿cómo creéis que internet puede ayudar a la mujer actual en su ámbito profesional pues bueno pues porque nosotros por ejemplo que somos una empresa digamos pequeña utilizamos las redes sociales pues para todo ¿no? pues como todo como todo el mundo ¿no? para darnos a conocer para llevar también un control del mercado para conocer nuestros clientes para conocer proveedores entonces y bueno a nivel interno también pues conocernos entre nosotros entre sí y luego pues ampliarse al ámbito geográfico más más hacia afuera pero pues eso ¿no? un poquito que ¿cómo ayuda a la mujer lo que es las redes sociales en general? bueno yo es que no es que me dude yo es que estoy como en un juego muy bestia y entonces estoy como en un mundo de hombres para mí la abogacía el ejercicio de la abogacía todo y que ahora no solo machista por el concepto sino porque realmente los juzgados el lenguaje es más es masculino entonces tienes que jugar un papel tienes que disfrazarte con los taponazos con la cara de tía chunda que digo yo y entonces tienes que hacerte un hueco y las nuevas tecnologías oye si tú apretas me desapretan a ver se apagan las nuevas tecnologías sobre todo en el tema de en el tema de el colegio de abogados de Barcelona la junta somos 14 personas de las cuales solo dos somos mujeres ¿cuál es el puntazo? aquí fue un reto y es un reto porque nos reunimos cada vez y es de cómo nos ayudan las nuevas tecnologías nos ayudan a aportar el punto creativo que con perdón yo creo que es genético no tenéis los hombres porque es mucho más simple es mucho más sencillo las mujeres creo que tenemos un punto más de posibilidades ¿sí? creo que estamos pensando siempre en todo lo que podría pasar con lo cual aportamos ese valor un poquito más creativo y para mí el mundo tecnológico dentro del pastel que dirigen los hombres me está aportando un respeto y un sorpresa de cara a ellos pero también un gran valor como mujer de que nos estamos empezando a posicionar a nivel quería apuntar me voy a permitir un poquito en relación a la otra mesa porque me ha impactado un poco entiendo que hace 35 años que la mujer ya no tiene que pedir permiso para viajar porque su marido antes le tenía que conceder el pasaporte ¿sí? no hace tanto que estamos en esto desde las cavernas todos hombres y mujeres sin entrar en la guerra de sexo estamos impregnados de una herencia genética ¿sí? que inconscientemente nos lleva a nuestras conductas entonces cuando alguien ha verbalizado de la otra mesa es que claro la maternidad hace 15 días estuve con una representante de igualdad de convergencia y unión que es el partido que elige gobierno en Cataluña y me decía así que claro es que nuestro techo es la maternidad yo digo perdón yo debo ser la única mujer que cree que la maternidad está mitificada quitémonos nosotras mismas el techo de la maternidad es un poco soltar porque ellos no pueden ser no mamá joder su rol ¿sí o no? entonces suelta no es verdad no dependen de ti son seres que lanzas al mundo y que les ayudas a crearse su personalidad entonces ¿qué quiere decir que la maternidad es un obstáculo? sí que me ayuda en mi Twitter a estar cocinando hosti o estar cocinando haciendo la comida del día siguiente hablando por teléfono y contestando un mail es brutal es brutal sí pero soy capaz de renunciar a la maternidad ¿sí? de renunciar en su justa medida no es mi barrera y no quiero que lo sea y así como queremos la igualdad creo que hay un puntito de conciencia de que las mujeres tenemos que ser capaces de soltar de soltar un poco esto es lo que como yo lo siento ¿eh? ¿sí? nada más no tenemos que ser héroes tengo que llegar a todo yo creo que tiene que hacer una repartición de tareas para poderse organizar y poder vivir todos a gusto porque si no hay roles toda la vida de todas formas yo creo que internet nos ha hecho vamos camino de una transformación y como es un reflejo de la sociedad como ha visto Ainhoa y en los ámbitos de la universidad o los estudiantes puede estar reflejando algo que dan unas estadísticas pero que copiamos modelos antiguos porque esas estadísticas no son nuevas yo os puedo asegurar que hay muchísimas mujeres que se han podido conectar a través de internet y que han podido ver modelos de conocimiento y a pesar de que pueden estar en un caserio perdidas del campo y no tienen ninguna posibilidad de viajar o de tener unas ciertas habilidades económicas o con el coche los niños etcétera y en cambio pueden hacer por ejemplo teletrabajo esto si no hubiera sido imposible antes una mujer no hubiera podido acceder al mercado laboral de una manera determinada porque no tenía el acceso había unas barreras arquitectónicas logísticas etcétera porque te dedicabas a la familia o te dedicabas a otro tema luego hay otro tema el modelo de conocimiento hay mujeres que no han podido ir a la universidad porque también existe este modelo en el cual voy a pagar al más listo de mi familia la carrera en algunos casos es hombre mujer ya se vería pero es que hay mujeres ahora que a pesar de ciertas edades se están incorporando a través de los medios tecnológicos y de internet a poder aprender una serie de cosas que les permite hacer otro tipo de trabajos o de utilidades a través de herramientas en su vida diaria conecta con el mundo yo conozco muchas familias que para una madre es muy importante su hijo está trabajando ahora en este momento en Latinoamérica y el Skype algo que parecía aquello alucinante y era pues le estaba dando una cercanía total a una vinculación emocional porque no nos olvidemos que somos personas podemos estar con la tecnología pero a veces estamos ausentes porque yo cuando tengo personas a mi alrededor me gusta mirarles a los ojos y a mí luego las diferentes herramientas que yo tengo tenemos un grave problema el online a veces está priorizando determinados temas y el offline que no cerramos el círculo tenemos pendientes las habilidades y determinadas cosas porque también internet es un riesgo lo que hace es crear unos individualismos y una serie de personas que aparentemente están muy conectadas dejan de tener habilidades sociales dejan de conectarse con personas y cada vez tienen menos capacidad de conectarse personalmente en vivo y en directo en determinadas circunstancias y luego internet para mí también es un riesgo hay mucha gente que se camufla que se transforma que se crea ídolo se crea personajes y entonces nuestra mente a veces crea un grave problema porque yo tengo que ser ese personaje o tengo que ser el más guapo o la más guapa en la red no evidentemente tenemos que seguir trabajando nuestros modelos de personalidad individualidades y ahora por ejemplo en los temas educativos yo veo que el tema de competencias tendrá que dársele una habilidad o adaptabilidad adecuada para poder sacar el mayor rendimiento internet y a las herramientas pero sin perder de vista que señores sufrimos lloramos nos gusta comer tenemos cosas y elementos que son palpables de nuestra teoría con lo cual yo le veo ventajas e inconvenientes yo igual también quería introducir en cuanto directamente de lo que ha preguntado para qué sirve dentro de lo que es el trabajo yo creo que antes de entrar en las redes sociales tienes que pensar para qué tienes que tener un objetivo entonces claro hay veces que igual no sé hay veces que igual se confunde el hecho del emprendizaje o de las nuevas tecnologías con estar en redes sociales cuando muchas veces si tu objetivo es otro no tienes por qué estar visible en redes sociales sino en otros canales de comunicación y eso por un lado y luego por el otro en cuanto a la profesión de la abogacía digamos que las redes sociales todavía no son muy comunes no hay muchos abogados que utilicen las redes sociales por un lado bueno yo también soy miembro de la asociación de nuevas tecnologías en el colegio de abogados de Guipuzcoa y somos dos chicos y yo una chica y en general los abogados no no les interesan en las redes sociales y tampoco internet yo creo que es una profesión pues que también está en la frontera entre no el secretismo pero sí que a todos los clientes no les gusta que estés en internet porque tampoco se ve bien y en general cuando tienes temas tampoco les gusta que te pongas un ejemplo que pueda ser parecido y el tema de los blogs jurídicos tampoco es algo muy igual a nivel divulgativo sí pero a nivel de la abogacía está costando digo como abogacía otra cosa es que ya quieras quieras igual posicionarte como consultor TIC y abogado en tecnología si tienes que tener un blog tecnológico o no yo no lo tengo y tienes que tener a lo mejor pues una cierta posición o utilizar ciertas redes yo yo uso Twitter y en general los abogados yo conozco abogados que todavía trabajan con con máquinas de escribir entonces y funciona o sea la justicia funciona o sea bueno que las cosas ruedan o sea quiero decir entonces lo de la abogacía y las nuevas tecnologías hay bastante debate y tampoco hay tantos abogados y abogadas porque luego dices bueno de todos los abogados que funcionan en las redes sociales nuestras maravillosas clubs que se están haciendo estos maravillosos bueno espero que luego no salga de estas paredes pero estos maravillosos gurús va a salir mira ya lo pone ahí que bueno quiero decir que muchos de ellos parece que saben pero que luego finalmente cuando sacas trabajo no tiene nada que ver lo jurídico con el blog jurídico creo o sea no sé la calidad la calidad no quiero hacer un punto de reflexión social ya no tanto jurídico sí que es verdad yo tengo un compañero de mi padre que está con la máquina de la alucinante que lo que sea no 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 no